Música Luis Miguel Tamay, manager del equipo Educación Especial Luis Pablo Del Oso Viernes Profe, acaba de empezar la magisterial El magisterio que activa Así es, esta es la primera formada Estamos Unos asustos ahí del comité De la sección octava Pero ya estamos Ya creo que en todas las zonas Ya arrancaron ¿Cuántos equipos? Ahorita en este torneo hay ocho equipos Hay ocho Iniciamos esta jornada Pidieron permiso dos equipos Apenas porque Estamos ocupados los campos Pero ya a partir de la siguiente semana Todos a lugar Como siempre Educación Especial Va por el título Exactamente, vamos por el título En este torneo Que nos inexa El equipo Juanito Juanito que nos va a hacer mucha ayuda A ver, pues Picheraso Y además muy buen bat Muy buen bat Pues ahí para que nos apoye un poquito Para que batallemos menos Conseguimos los campeonatos Profesor Y sobre todo Que el magisterio Jubilado y activo Se unen Y conviven Sí, sí Aquí Se invita a los jubilados Tienen que participar Con cualquier equipo No hay problema Ellos se integran al equipo Que más les convenga ¿Verdad? No hay lío de que No, tú aquí No, no, no Los de él quieran jugar Se incluyen a los maestros jubilados Pues felicidades profesor Y que educación especial Estén los primeros planos Así es Por eso vamos Los primeros planos Mineros de Parral AC Te invita a formar parte de sus filas Ven y pertenece al club Más prestigioso del baloncesto Aprende las habilidades En el deporte ráfaga Contamos con categorías Desde los 4 A los 17 años de edad En la ramad varonil y femenil Informes en el 656-7571-694 Síguenos en Facebook Como Mineros de Parral AC Basketball Inscripciones abiertas Mineros de Parral AC